Música Espíritu Espartan Reyes El montón de gente que se nos va agrupando Ahora que tú estás aquí Porque cuando no estás Siento que voy a morir 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Ay, madre mía! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.